Quimba TV Network presenta Don Pancho Lomoy en Gaspar Hernández presenta Un abrazo cálido desde Quisqueya, la más bella Hoy 27 de febrero, celebrando por todo lo alto El 178 aniversario de nuestra independencia nacional Felices, felices todos los dominicanos aquí y en todo el mundo Así es que acomódese porque hoy tenemos un programa especial Celebrando nuestros 78 años de independencia nacional Yesenia, ¿cómo te sientes? Feliz Angelina Y cómo no sentirme feliz sabiendo que estamos conectados En un día tan especial para todos los dominicanos Con todo ese público que está tanto en el extranjero Como aquí en República Dominicana Pero déjenme decirles que hoy tenemos un programa sabrosísimo Para celebrar esta fecha Claro que sí, como siempre nuestro segmento de Turifamilia A ritmo de la farándula con Daricho Reportajes especiales, música A propósito de nuestra celebración Lo celebramos a ritmo de un rico merengue Claro que sí, como debe de ser Y nos vamos de inmediato con nuestro artista invitado del día de hoy Con Andy Ventura y Los Potros Adelante Vamos a apretarte Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Que bello te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Ay, déjame decirte Se ve que te trata bien que estoy con un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que tú vas bien, pero no te quieres como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Mientenle a todos tus seguidores Dile que los tiempos de horas son mejores No creo que cuando te llamas me ignores Si no te reprime, me llaman otras más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacemos en ayunas antes del desayuno Tomábamos la juguete, pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Y me preguntan, ¿alguien tiene culpa? A veces los problemas a uno se les gustan Véngame a hablar con tu mente rumba Y te hice algo, Manuel, entonces disculpame La gente te lo va a creer Que nadie en este papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Aguay de vacaciones Felicitaciones Y listo en Instagram No te volteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Aguay de vacaciones Felicitaciones Y listo en Instagram No te volteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se coca con nada Con nada Paso Ritmo caliente Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Aguay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Aguay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Ah Paso Ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y es que tú me pones loco Cuando pasas por mi lado Y es que tú me pones loco Cuando te me para el lado Y es que tú me pones loco Y es que tú me pones loco Y es que tú me pones loco Loco, loco Ay mami dame detalles Tu BBP celulares Quiero llevarte a lugares Que solo tu amito el cable Ay mami cito eso es tuyo Menealo con orgullo Que yo pensando en lo tuyo No como ni duermo ni estudio Y es que tú me pones loco Y es que tú me pones loco Y es que tú me pones loco Loco, loco Loco, 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 loco A paso, pinó Me pones loco 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 Y es que tú me pones loco Cuando pasas por mi lado Y es que tú me pones loco Cuando te me para el lado Y es que tú me pones loco 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 loco, 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 quisiera hacer almohada para dormir en tu cama, yo quisiera hacer tus toallas para secarte la espalda, ay mami si tu es tuyo, menealo con orgullo, que yo pensando en lo tuyo, no como ni duermo ni estudio, es que tu me pones loco, es que tu me pones loco, 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 es que tu me pones loco, es que tu me pones loco, 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 y yo lo coloco, y ella, a paso fino, ARIEL ORTIZ, A NIVEL DE JAINA.COM Me pone loco, 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 loco. Y es que ella me pone loco, y es que ella me tiene loco, mira como estoy loco, y es que yo me siento loco, y es que ella me pone loco, y es que ella me tiene loco, y es que yo me ¡Logo! 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 ¡Haz de la aventura! ¡Ricky Castro! ¡Ricky Castro! ¡Ricky Castro! Sus éxitos Ricky Castro trayectoria La mole de New York Y viene renovado Esto es lo nuevo Ricky Castro 849 450 1835 Y para todos los Estados Unidos 646 314 2950 La mole de New York Ricky Castro ¡Nunca lo dudes!